...de esa declaración. Por estas horas la jueza Fabiana Palmagini está resolviendo la recusación del perito Enrique Pruger. Enrique Pruger es un hombre que se presenta a sí mismo como especialista en criminalística. Esta semana se presentó voluntariamente ante la fiscal Fein, le dijo yo tengo un método para identificar a partir del dibujo de la mancha de sangre que provoca el sangrado de una persona que recibe una herida, tomando ese dibujo por un complejo sistema de trigonometría, podemos determinar dónde estaba el cuerpo que despidió esa mancha de sangre, en qué posición y demás. Esto venía a cuento de determinar si tal como sostiene Arroyo Salgado, en el momento del disparo Nisman estaba de rodillas y parado de frente a la bañera. Bueno, la propia jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman, que leyante en esta causa, ayer lo recusó, recusó su participación. En el expediente la jueza deberá resolver en las próximas horas si va o no a hacer lugar a esa recusación. Tengo una pregunta del ámbito judicial, Néstor, de lo que es habitual, si conoces o no, después vos me dirás. ¿Ocurre que se busque un perito a medidas? Esto es, como las encuestas, yo te doy el resultado y te digo salí a la calle y justificame el 25 para este, el 12 para el otro. No salís a buscarme el resultado. Armo una estructura para justificar el número al que quiero llegar. Esto es muy conocido en el ámbito del marketing político. Digo, suele ocurrir esto también en el ámbito judicial, no sé si en este caso, pero se usa un perito, yo estoy por esta hipótesis, ¿busco un perito que trabaje en ese sentido? ¿Ocurre? Con los peritos de parte, todo el tiempo, porque tienen un interés particular. Si repasamos la conferencia de prensa en la que Arroyo Salgado anunció su teoría del homicidio, la parte primera de esa conferencia de prensa, ella explica que los peritos le habían impuesto como condición que no hubiera condicionamiento, que el único objetivo fuera la verdad. Esa aclaración, si esto que preguntás, Claudio, no se produjera todo el tiempo, sería innecesaria, porque el perito trabajaría despojado de cualquier interés y solo le interesaría demostrar la verdad. Bueno, esto es parte de una clara internacionalidad, al menos de la privacidad y el interés de quien lo está contratando. Los peritos oficiales, extrañamente, habiendo un cuerpo de peritos que dependen de la Corte Suprema, este señor en Ruger pasó por la fiscalía, se presentó y rápidamente fue aceptado por la fiscal Viviana Fein. Bueno, es esto lo que se está objetando, que una persona que no tiene... Parece a medida. Claro, claro, parece un poquito puesto a medida. Fui suavemente hasta ahí, pero es ahí. Sí, bueno, esto es básicamente lo que está objetando. Listo. Muy bien. Ha sido dicho. Gracias, Néstor. Bueno, Copa Libertadores, finalmente San Lorenzo no pudo, Mati. No, vos sabés que San Lorenzo está en una copa extraña, porque le pasa que jugó bien los últimos partidos y sin embargo ni siquiera pudo traerse un punto. Ayer lo padeció cuando el partido se terminaba, algo similar pasó contra el Corinthians. ¿Cuál es la explicación? La gran explicación es que San Lorenzo no convierte, no mete goles y entonces esto siempre termina siendo contraproducente al momento que el rival puede sí concretarlo. Le pasó con Corinthians, perdió 1 a 0 aquí. Le pasó ayer contra el San Pablo, también cayó 1 a 0 y ahora estará obligado a ganar al menos dos de los tres partidos que quedan para aspirar a una clasificación. Empezado el partido. Fíjense, San Lorenzo salía a aguantar 30 segundos. Centro pasado, San Lorenzo no apoya. Cabezazo al palo de Michael Bastos o Michel Bastos. San Lorenzo que empezaba a reaccionar. Fíjense cómo ahora tiene la chance Musis. El remate tapa el arquero hacia el costado como corresponde. Se va lesionado Alexandre Pato. Entra Ricardo Centurión, el ex jugador de Racing. De muy buen partido. Centurión cuando entró. Ahí está Centurión jugando la pelota al medio. Llega esta jugada. Tiene que salvar Torrico. Bausa pedía tranquilidad. Viene el centro de Musis. Cabecea Caruso. Pelota cerca. San Lorenzo de a poco empezaba a crecer en el partido después de haberlo aguantado. ¡Gracias! ¡Gracias!